Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, recuerda que somos QuitoLED. En esta oportunidad te vamos a mostrar una luminaria pública que nos ha llegado, pero antes de empezarte a hablar de este producto, recuerda que debes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así serás el primero en enterarte de todo lo que pasa en nuestro canal QuitoLED. Bien amigos, como les comentaba hace un momento, se trata de una luminaria pública que nos ha llegado, la luminaria tiene una potencia de 120 watts, como pueden ver en la imagen, los chips son taiwaneses y la tecnología de la lámpara es alemana. La novedad de esta luminaria es que viene con un panel de policristalino incorporado, como pueden ver allí, esto nos va a permitir que la lámpara se cargue con energía solar. Ahí la tenemos, también viene con unos botones para que podamos programar su encendido, ahí está, la luz ahorita está un poco tenue, pero es porque no se ha podido cargar completamente la lámpara, sin embargo, como les indicaba, se trata de una lámpara que tiene una potencia de 120 watts, 120 watts en LED es bastante y va a iluminar en un ángulo de 60 grados, de 60 metros cuadrados. Ahí la tenemos, esperamos que se animen por este nuevo producto, ya que se puede utilizar en conjuntos residenciales, en luminarias públicas, para lo que son postes para las vías públicas y tiene también uso para lo que son jardines o caminos de jardines. Recuerden amigos, somos Quito Leo.